Para mucha gente, el cruzar el Mediterráneo, el cruzar el Estrecho, significa adentrarse en otro continente, en otra cultura. Pero para mí especialmente, significa viajar, adentrarme al otro lado de mi memoria. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.